El buen clima registrado en los últimos días ha permitido que los trabajos de remoción, limpieza y prevención se puedan realizar en las zonas afectadas por el invierno. Es así como las 95 familias que fueron evacuadas y albergadas temporalmente pudieron regresar a sus lugares de residencia. Hemos estado en este momento desarrollando acciones para poder volver a la normalidad en zonas como Pozo Azul, Chorillano, Vanguardia, donde se están adelantando las obras y gracias a Dios el clima ha permitido adelantar estas acciones y poder tomar las acciones de prevención si otro suceso vuelve a pasar. Durante una semana cerca de 280 personas que se han ubicado en zonas de alto riesgo fueron trasladadas por el Gobierno Unidos Podemos a albergues en los que durmieron y recibieron alimentación y atención. A la fecha de hoy ya tenemos cerca de 800 familias censadas afectadas por la oleada invernal en los diferentes puntos que fueron foco de la oleada invernal como el Rodeo, Porfía, la Isla de Porfía, tenemos Pozo Azul, Chorillano, Pozo 20, Caños Negros, Caño Parrado, todos estos sitios han sido censados y en este momento ya con el apoyo de la Gobernación del Meta, la Cruz Roja, organismos de socorro, hemos estado cruzando ya las bases de datos y teniendo ya la información real de los afectados en Villavicencio. Según los censos cruzados por las administraciones municipal y departamental y los organismos de socorro, son 800 las familias afectadas por el invierno.